Because I'm happy Clap along if you feel Like a room without a roof Because I'm happy Clap along if you feel Like happiness is the truth Because Ay, no me mire vi Ay que pelo gorda No hay una gorra Buenos dias Buenos dias Ni me peiné yo ni me Como si te acabas de levantar? A mi mujer que me presiona Rápido a ver el canal Me deja que uno se arregle Miren todo Buenos dias amigos, acabamos de levantarnos Son las 9 de la mañana Miren como esta todo cladito Ya viene mas gente con sus motos Miren como esta Ahí esta Dennis comiéndose su cereal Ibanos a hacer huevos Pero no Que querían cereal Ah bueno Los les dimos cereal Ahí esta Fernando Ay Ay Buenos dias Ah si Ahorita esta haciendo calor Y en la noche Es un frio aqui Que hay Hay mas que trajimos bastantes ponchos Y todavia se nos acabamos durmiendo con pants y sueter Porque Que frio Yo sentia que la cabeza se me andaba congelando Ya sentia que la cabeza se me andaba congelando La cabeza se me andaba congelando No mire tanta salida Ja 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 Ay no me hagas hablar Y mis pies Ay no Ay mis pies también le dolían Así es amigos Entonces ahorita estamos desayunando Todo y al ratito vamos a juntar Porque no nos gusto aqui Porque no nos podemos meter al agua Vamos a ir para otro parque ya Entonces solo vamos a desayunar Y al rato empezamos a juntar todo Y vamonos a otro parque Y no me esta gustando mucho acampar Hay moscas Zancudos A ver que pasa A ver que pasa No ponemos en venta todo lo de acampar Llegando a Las Vegas Ok Es que lo que pasa es que cuando fuimos camino a San Francisco Las cosas fueron diferentes El espacio esta muy bonito no? Cada mejor Y habian baños Habian baños Habian Regaderas Para bañarnos Y todo no? Aquí estamos Ahí si que en la montaña Sin nada de nada Y pues ustedes sabrán que sin nada de nada Ya andamos buscando rinconcitos Y en la noche amiga Ay no La noche que miedo para salir a hacer del baño Ay ya Si vete acostumado que todavía te faltan como 5 o no Ah no Prefiero pagar hotel Ah hay que llamar al este cocan y el nos va a guiar bien Mándate Y si amiga así que ahorita vamos a levantar Vamos a levantar y todo Y andamos así medio medios porque no dormimos muy bien Yo no dormí bien amigas Me dio miedo Aunque no hay nada Realmente no hay nada Porque ahorita que fuiste a quitar la basura Ni siquiera Está como que bien No no El único animal que vimos fue el chorrillo y el venado Oh Edwin vio un venado Los nenes vieron un venado Yo no lo vi No lo viste por el espejo cuando después lo vi No yo no lo vi Y cuando uno viene trompudo no viene nada ¿Quieres que diga por qué? ¿Qué haces? Todos lo meten a uno la culpa Quien está subiendo, subiendo montaña, subiendo, subiendo montaña Si no trae un triquet No trae para cambiar llantas No trae para nada Se meten hoyos grandes Y no trae para cambiar una llanta No Él se arriesga demasiado ¿Y quién nos va a ayudar si no hay nadie? Nadie No hay nadie A mayoría son pocas pocas las que vienen Fernando pobrecito No hay ni con quien ni él Pero va con su papá porque a mí ni siquiera me pela Ni caso me hace Le digo, Fernando mira Se hace el sordo ¿Le habla a su papá? Oh sí, ahorita Ahorita veo a dónde Que me busque a mí para algo, vamos a ver Yo ya no quiero ver Demasiado serio Para errores a ser Muy bien frío está la leche Sí Ah, yo por eso me tomé mi vaso ¿Quieren un vasito? No, no Me estoy tomando mi vaso de leche Así que sí amigas, damos inicio a este nuevo vlog en nuestro tercer día Ando lavando los trastes que usamos a mi hermano, más que nada las cucharas que fueron las que estuvimos, no les estoy diciendo de que ando colocando las cucharas y esas para los marshmallows Y eso es lo que ando acomodando ahorita aquí, amigas Y eso es lo que ando acomodando ahorita aquí, amigas El pan, también no sé El cereal allá en el box Andamos acomodando todo Ahorita ellos ya van a empezar a desarmar allá La casita de campar, florecita ya se despertó Eso es lo que andamos haciendo Es una experiencia bonita miren, pero yo siento que es bonito donde hay un parque pero donde haya un baño, donde bañarte, donde ir a hacerte el baño y todo eso Pero aquí estamos a la deriva, miren Miren, pura montaña Pura montaña Y aquí enfrente de mí está el lago Aquí se ve el lago Miren, allá está el lago, miren Y de aquí se ve el laguito allá enfrente, miren ¿Ya vieron? Ya están quitando la casita de campar Y luego pues es nuestra primera vez Nunca lo habíamos hecho, como les dije a usted A ustedes es nuestra primera vez ¿Qué les iba a decir? Tengo una sed, tengo un calorón Y luego, nosotros por el miedo nos quedamos hacia afuera de los pinos Y aquí miren, en este lugar Nos quedamos aquí, así, sin pinos, sin nada aquí Al aire libre, porque dijimos, bueno, si baja un oso o un lobo o cualquier animal Y luego, luego lo miramos, ¿verdad? Pero todos están metidos entre los pinos Y yo siento que eso lo hacen para que no les pegue el sol Pero ya anoche estaba aquí, me moría de miedo, amigas Está horrible Sí, mami, miren, ya despertó mi princesa Buenos días Y ahorita le voy a dar día de desayunar ¿Sería buena, mami? Miren, aquí está, yo le había echado leche Las cucharitas, ¿sientes? Muchas gracias, mami Bueno, miren, déjenos avanzar con eso Y ahorita nos acompañan en lo que vamos a hacer, ¿ok? Nos vamos, amigos Ya dejamos aquí todo limpio, miren ¿Sabes qué? Mete, mete poquito el... Mete poquito el mudo, la bolsa Ok, no mucho, la bolsa Ya nos vamos, amigos, se quedó el lugar ¡Qué belleza, mami! ¡Qué belleza, mami! Esta se me parece como un mirador, ¿eh? ¡Qué hermoso! Sí Miren, chicas, hay un sonrido aquí Que lo mataron, miren las casas ¡Ah, como llene! Ven, grábalo Pues tú vas a hablar Sí, te dio la bolsa de mi foto Miren el mosquero Que no se le van a poner las mosqueras cerca Ven, amigos, ahí está un zorrillo ¿Sería balazo el que le dieron? Sí, a ver, pero como que le dieron el vuelito Ah, no, ese fue... No, un carro lo aventó Cuidado con las moscas, muchachos No se le acerquen mucho Que las moscas ya están ahí con él desde hace rato No se le van a poner las moscas ¡Oh, Dios mío! Ahí está el zorrillo ¿Cómo lo acerco acá? Ya se están volando las moscas ¿Sí está grabando esto o no? ¿Sí? ¿O no? No, sí, sí, sí Hay un zorrillo bueno Ok, cuídame, voy a mí no quiero El mosquese Ese no fue balazo Y andamos en la Walmart Pasamos comprando algunas cositas que nos hacían falta Ahí está la carreta Y ahorita pasamos al Starway A agarrar algo que comer Porque solo comimos cereal cuando desayunamos Diciendo si agarramos en el camino Sí, ¿verdad? Son tres horas Son tres horas de aquí para donde vamos a ir Son tres horas, amigas Esperamos allá se ve un poquito mejor Y sí, así que vamos a comer ahorita, ¿ok? Sí, sí ¿Todo falta? Sí, sí Miren esa mesa está montada Y abajo ¿Qué? 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 Paramos aquí en una gasolinera Venimos comiéndonos un heladito Andamos preguntando del lugar para ir a acampar Miren ahí, rentan las motos Las estas de cuatro A ver cuánto cobrarán Mira gordo, también rentan a Jeep Las jeeps Las jeeps que están allá Las jeeps que están allá Y ahorita para donde agarramos amigos Pero yo quería algo frío porque hoy ya no aguantaba allá Y bajar al baño que era lo más indispensable Y allá donde venimos estamos manejando tres horas para acá Todavía seguimos en Utah Todavía falta llegar a Colorado Aquí es el polerito de Moab Miren bien chiquito Bien chiquitito Miren Así todos los pueblitos que hemos pasado son así Bien chiquititos Miren Y pura montaña Pura montaña Amigos andamos adentro de un Sí De un ¿Cómo se llama qué? Como un condominio Donde rentan los espacios para poner las cabañitas Miren Las casas de acampar Y están en la parte de allá atrás Y aquí ya solo son las Mobile Home Nada más Ya fuimos a ver el espacio Y ya nos gustó uno Aquí vamos a rentar ahorita ¿De dónde están las albercas? El espacio No sé O allá enfrente está la alberca Y tiene alberca Espérense Tiene alberca y todo pero no está funcionando Pero el espacio que encontramos está bonito Y hay luz y hay baño cerca de ahí donde vamos a estar Para bañarnos y para Para el baño Delen porque O sea de ahí vienen ¿Ya le echaste llave? Ok Ahorita vamos a entrar aquí a la oficina A dar nuestro número que queremos rentar Miren Miren hay laundry también Miren hay laundry también ¿Ah? Oh ok Miren amigas y hay esta oficina y todo Está bien bonito Está mejor que Que lo de anoche Anoche subimos una montañota Que ustedes no se imaginan Miren aquí está El mapa Y nosotros vamos a estar Por acá Por esta área de aquí Miren el kitty Oh Castillo Ya apagamos amigos el espacio Ahorita ya nos vamos Ando preguntando yo por un lugar donde nos lleven en los carros así a dar una vuelta o algo Y es bien se salen a la oficina Ay no Ya ni paciencia le tienen a uno ya Mejor estar uno divorciado Solo Y agarras para donde quieras a la vez Miren chicas ya venimos acá al área Donde vamos al mar ahorita la casita de acampar Ve ¿Ya se van o qué? Dios Dios Miren que si ya se van Está mejor el tío No No sé ¿Se van a ir al otro lado o qué? Miren poniendo las hamacas Miren poniendo las hamacas Mira Ajá También podemos Pero ¿Dónde lo vamos a parquear aquí? Oh si es cierto Pues para mientras metelo ahí si no hay nadie No, pero para mientras que se quede aquí Ah wey Armar la casita otra vez chicas Y acomodarlo Así que Vámenes Miren amigos ahí están nuestros vecinos Ahí hay los otros Ahí hay otros Pero esta es la Donde estamos nosotros miren Aquí es donde estamos nosotros Tenemos churrasquera pero que no vamos a usar Ya nos Comodamos aquí bajo este árbol Tenemos mesa Y Somos el espacio 161 Aquí está el 160 Y así hay espacios en cada lado No quisimos agarrar con sombra así Porque no sabían o si iba a caber esta Pero no iba a caber No Para meter esto Son golpes en las camas y eso Ok Esta es la casita Ya está trepado lesbina ya miren Va a poner la hamaca Ahorita Va a armar la hamaca Ay en la hamaca va a estar cálida Hay que ir a preguntar al wifi En el otro no había señal no había guayo no había nada 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 no se nada deriva total Si horrible quería nos ponemos con nada Nada amigas en los silencios Estar solo los árboles A ver si hay la hamaca La hamaca Yo no sé si no te puedo No es nada Na gb ¿En eso? f medium ¿En eso? we Hmmm En el nal. El nudo. El nudo. El nudo. El nudo. El nudo. ¿Qué pasa? Sí. Oh. 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 Ah. 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 You know what's a good thing about here? They have a store. So when we run out of food, they... Ah. 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 Así sí está bonito acampar. Ah. Ah. si aguantas el somatón ya nos bañamos ya nos echamos el baño son unas azules nena ya nos echamos el baño ya estamos aquí ya se fue Edwin y Fernanda a echarse el baño también aquí está Florecita todavía no hemos tendido las las camas lo que no me gusta es que hay mucha tierra aquí ya colocó Edwin la como se llama la hamaca las dejo aquí un ratito en lo que estoy platicando con ustedes y aquí está mejor amigas en el otro lado vieron que tormento ni dormimos de miedo bueno la Florecita no durmió yo tampoco dormía amigas yo sentía que en un momento dado llegaba un oso ay no que horrible y éramos solitos nosotros había más personas del otro lado de la montaña así como el otro lado de los árboles o así estaban ahí pero estaban retirados a qué hora salíamos corriendo a decirles que nos ayudaran y hubo un ratito donde donde se oyó un ruido que de plano ahí en el video se ve cuando volteamos a ver rápido para el carro porque se oyó un ruido feo pero él ya viene bañado y el Fernando ahí dejó tirado a media calle su playera ahí la trajimos ya estamos bañados te va a costar un ratito la hamaca de ropa sucia no necesito una bolsa negra aquí hay una bolsa de ropa sucia ay si amigos y aquí si no hay donde lo que si hay es hay internet y todo pero aquí donde estamos nosotros no hay donde conectar un enchufle o algo después me llevé la batería de la cámara para para cargarla que se cargó un poquito nada más no mucho en la orilla atrás en la orilla atrás en esas bolsitas va sí por ahí van a estar necesitábamos un baño amigas pues yo por lo menos el pelo pues como no me lo lavo a diario pero el cuerpo sí el cuerpo sí pero ahora si me lo laves que se suda se suda un calorón horrible pero aquí quedamos re bien miren porque está un arbolito ahí que nos da sombra y entonces está súper padre y tenemos vecinos sabemos que cualquier cosa pues en la noche dice lesbian que en la noche va a traer una de sus cervezas se va a echar una de sus cervezas ay no pero si ustedes vieron el tormento ¿para qué traes eso? ¿ya sigue wanting a crema? pero el aceite para el pelo lo quiero la crema esa no es mi crema mi crema es diferente gracias de todos modos que no me echarse ahí tener porque no me echarse ahí tiene ay mi hija usted tan tan desespera estoy usando el que está usando la florecita miren se lo acabo de comprar flores un poquito ¿qué? ¿usted cuánto se echa? a su esposo miren miren ya acabé la compa no cuando me fui a hacer el pelo yo todavía tengo del otro ¿dónde hay short hair? tengo long hair miren ay qué rico huele huele riquísimo ay marita está comiendo pero no para ¿para qué? para que está comiendo ¿pero para qué quieres entrar? para el boleto ay no ahorita se cansó ay la florecita y ahí está enfrente una señora miren con sus dos hijos nada más solita está jodido va bueno vamos a descansar un ratito ya viene Fernando del baño ¿y tu player? esto que no me encuentro sí tirada estaba ahí a media cae puro pecho puro pecho puro pecho puro pecho jajaja 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 si lo voy a hacer aquí arriba mamá estamos saliendo de aquí de donde nos estamos quedando ahorita se llama así y nos vamos a ir a dar una vuelta a una no sé a dónde nos lleva Miriam no había visto la fruta de clase no había visto la fruta de clase no se ve en el sol del jeep ya voy a ir a miras con mi sombrerito para el sol iría en mi gorra pero no la encontré si no se ve en el sol mucho sol estamos ahorita aquí parados vamos a ver a ver qué es para entrar ahí para entrar ahí persona 15 15 pero no se hace el bike oh mira el bike se ve en la serie ahí es Lesslie no pues sí pero hay que montarles que hay mirar oh se da todo eso mijo lo que dice ahí adelante bueno chicas vénganse con nosotros que ya vamos miren ya vamos a subir ahí pero no hay cascadas pero es lo que juega yo te sigo miren los de estos 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 unos las piedras ya todos se dan mostrando miren la piedra que está ahí arriba como que las piedras son diseñadas miren tu ventana mamá a que lo puedes encontrar miren que esa belleza amigos Wow, wow, una belleza, ¿quién va a decir que aquí no está nada? Y todo es de estas rocas que están diseñadas, naturalmente, bastante, ah bueno, y tomar las fotos, mira para allá adentro, mañana tenemos 7 días para el día, mira a mí esto, ya no hay uno ni para dónde agarrar, y ahí está la gente, mira su vida, ah la gran, mira vida, qué belleza, sí, ah la qué belleza, a ver voy a hacer un envío, mira vida, mira, mira, mira viva, mira viva, yo imagino lo que inatus, mira viva, viva y 요 e yo, ¡Suscríbete! Se llama, ahí tiene el mapa al nene. Miren, amigas, qué bonito, Dios mío. Una belleza. Vamos a hacernos unos sándwiches porque ya nos dio hambre. Estamos, amigos, en la salquita de las piedras estas. Miren. Miren. Miren quién está. Ya les vamos a mostrar. Miren cómo está bonito ahí en Tabacá. De atrás. Miren, miren quién viene ahí subiendo. La flor ni va a tratar. Mira, esta ya se quedó. ¡Saludos, guapa! Y la flor mejor se con sentada es Taragana. ¡Ahí! ¡Ay, también! ¡Ay, ya va! ¡Ay, ya va! Mi Dios todo, yo pensé que por eso dan siete días. Porque esta carretera ahí, sí, salen un montón. Salen un montón de carreteras aquí, por eso dan siete días con el ticket que uno compra. Miren, ahí va ese carro. Hasta allá va otro carro, miren. En esa calle iba yo y me desvíe para acá. Pero hasta por allá va la... Y cae allá. ¡Ah, no! Está grandísimo esto, por eso quedan siete días. Mira todas aquellas montañas de allá, Fernando. ¿Eh? Hasta allá, exacto. Ahorita vamos a ver el mapa mejor para no agarrarnos así a la... Ahí viene Denizapé. El sándwich que nos comimos ya se lo... Ya lo bajamos ahorita. Aquí para allá. ¿Con qué? Ay, ven qué bonita. El aire calirá nada de que Las Vegas, eh. Fresesitos, fresas, 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 fresas. Miren, ahí se subió el fer ya. Por ahí mismo. Esa está un poquito más difícil la bajada. Ahí está el Fernando. Oye, ese trepo ahí en la montaña. Saludos a tus amigos de youtuberos. ¿Qué os mando? Es el high, es el high. Vengan a tomar la foto pues, así nos vamos a otro lado. Algo. Bien, desvió uno. Desde ahí, hasta allá. Así es, amigos de todos los lugares a los que hemos ido, son... San George está bonito. Pero entonces está bien bonito, eh. Este... Moab, ¿no se llamaba? Moab. Pues está bien bonito, eh. Cuando quieran venir se lo recomendamos, si. Si traen su casita de acampar, 22 dólares el pedazo ahí. Y está bien bonito, esa láctima, claro, está cerrada al albergue, pero está bien bonito. Tomen la foto a Fernando, pues. Ahí está. Ahora, camínale para allá. Sáltale ahí, sáltale. Resbaladito, papi. Sáltale. Eso, ahí está. Vamos. Good job. ¿Está por allá aflojado? No. Por allá aflojado. Me asustaste, Mesa. Venimos caminando aquí hacia otro parquecito pequeño. ¿Qué hay? Para caminar. Ahí están los parqueos. Ay. Qué hermoso este lugar, miren, aquí hay piedra. Está ahí arriba, ya menos acá, y miren. Está en la pura orilla. Está bien. Sí. 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 Miren, amigos, estoy descansando, agarrando un break, porque estamos cansados. Miren, yo ya me paré ahorita, pero aquí voy a grabar a todos. Sentados, con cara de afligidos, de cansados. Miren, estamos en otro lugar aquí, miren. Miren, aquí, miren. Miren, miren. Miren, miren las piedras. Eso es todo lo que está todo alrededor de acá con nosotros, miren. Ahí ya está poniendo un poquito oscuro porque ya no entrara, miren, arriba. y el sol aquí ya no está entrando, miren, ahí ya se aclaró el regreso o bueno, ahí ya no, ok, aquí ya se va aclaro, ok, ahí van a venir llegamos hasta ahí, es la salida gracias amigos que miren, ya estamos acá de nuevo con los que están descansando ahorita grabamos otro que quise nuestro lugar ¿y por dónde te metiste? ¿y por dónde te metiste? ¡Ay no! ¿está limpia? te digo que es del gobierno, mira ya venimos en la ciudad conociendo un poco de acá, de Moab mira la troquita, oh my gosh está bonito, está bonito ahí voy a entrar andamos agarrando aquí de recuerdo, amigas las playeritas esa me gusta porque va con tu playera aquí andamos en la tienda ahorita viendo oh, miren el bote, ahí están todas gordo, mira el bote, ahí están todas las salsas en el bote oh, miren donde está el fuego oh, sí si lleva su prisa, miren está malo oh, sí oh, oh vamos a comer acá allá va Denis y Fernando ahora nos metimos aquí a una pizzería italiana gracias 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 no sé no sé aquí no va a acabar toda la comida ¿está la tortilla? sí en la mitad cuidado con la tabla es muy bien gracias aquí oh my gosh mira mira delicioso super delicioso super delicioso gracias gracias y 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